Mi nombre es Araceli Vega de Punto Encuentro Tijuana, quiero agradecerle a Dios y a ustedes porque pude encontrar un hogar para congregarme y pues tengo un año y medio aquí en la iglesia y quiero darle gracias a Dios porque he sido muy bendecida, bendito Dios, con mi familia, de salud también hemos estado muy bien, mis padres también están mejor y pues me he sentido muy bien y bendecida y ahora soy maestra también, por eso quiero darle gracias a Dios y pues muchas bendiciones para ustedes y les deseo una feliz Navidad y gracias. Mi nombre es Luz María Ciarón y Marcanta y quiero dar gracias a Dios porque este año ha sido muy bueno conmigo, he sido muy bendecida, estoy dando clases aquí en la iglesia, estoy sana porque el año pasado me di muy mala y entonces ahorita ya estoy curada totalmente, entonces le doy gracias a Dios por eso, por la bendición que me ha dado también de una casa y pues darle gracias a Dios por la vida de mis pastores también, por la vida del apóstol Rolando, de la pastora Norma y de los pastores Marco Barragán y Larisa Barragán y también quiero dar las gracias con la iglesia del mundo del encuentro que nos ha abierto las puertas y nos ha adoptado como parte de la familia del mundo del encuentro, así que pues muchas gracias y que Dios les bendiga a todos. Gracias.